El convenio entre Isagén y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Zona de Influencia de Hidro Sogamoso, Corso Gamoso, se propone adquirir, entregar y poner en funcionamiento el primer centro de atención interinstitucional denominado CAI Fluvial del Embalse Topocoro, que incluye la compra de una embarcación denominada Catamarán, una lancha rápida y dos motos acuáticas a ser administradas y operadas las 24 horas del día por la Policía Nacional. Corso Gamoso es la entidad que se ha escogido como una entidad privada sin ánimo de lucro para que administre los recursos que se han venido gestando a través de esta alianza estratégica. La Gobernación de Santander tendrá a su cargo la dotación que requieren las embarcaciones. En compañía de Isagén y todas las autoridades acordamos para tener una represa sana, ordenada, que pueda prestar el servicio que todos acordamos, que se pueda desarrollar turísticamente, pero que además guarde todas las reglas de seguridad y de comportamiento ambiental, de desarrollo sostenible que reclamamos. Diez policías y otros funcionarios de la autoridad ambiental vigilarán el manejo al interior del embalse, ratificado como destino turístico de Santander. La iniciativa es valorada por los empresarios del sector. Se ve el deseo que existe en el santandereano y en Colombia prácticamente de venir, de navegar, de tener deportes acá en el agua, en el espejo del agua. Y yo pienso que lo más importante es que tengamos un orden, que tengamos un respeto hacia la naturaleza y hacia el medio ambiente para que las cosas se den y se sigan dando de la mejor de las formas. Por ahora el diseño y construcción de la embarcación está a cargo de la empresa público-privada de la Armada Nacional, Cotecmar. Vimos un paisaje impresionante del territorio santandereano y hicimos un recorrido por todo el embalse. Estuvimos por el río Sogamoso, por los puentes y vimos que estamos corroborando que nuestra propuesta dé un cubrimiento a la necesidad de seguridad del embalse. A mediados del año 2019 se espera que entre en operación este sistema de seguridad que contribuye al ordenamiento y regulación de los usos alternos a la generación de energía en el embalse topocorio, como son la pesca artesanal y de subsistencia, el transporte fluvial, la recreación, los deportes náuticos, el agua para consumo humano, el turismo de naturaleza y la protección de la biodiversidad.